Hoy informaremos sobre el reconocimiento del gobierno de Colombia a autoridades de Veracruz y México sobre el suceso reciente donde personas de nacionalidad colombiana fueron retenidas en contra de su voluntad y posteriormente liberadas gracias a un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado. El Cónsul General de Colombia en México, Andrés Camilo Hernández Ramírez, a través de sus redes sociales publicó lo siguiente Atención, fueron rescatadas las 6 colombianas secuestradas en Veracruz en trabajos y operativos de la Fiscalía General del Estado Agradezco a la Fiscal Verónica Hernández el trabajo y prioridad con este caso y estaremos prestando la atención consular hasta regresar a casa. Bueno y sobre este mismo tema algunos desinformadores aprovecharon para hacer de la suya y el día de hoy tendremos la nota Pinocho de la Semana Esta nota corresponde a información publicada por los medios de comunicación, portales en redes sociales, la crónica y el imparcial sin ningún tipo de sustento y de manera irresponsable el primero de octubre difundieron lo siguiente 6 colombianas reportadas desaparecidas son halladas sin vida en Veracruz Por supuesto esta información es totalmente falsa y una vez más queda demostrado que algunos medios tienen un mínimo interés de informar a la población y por el contrario parece que su fin es sembrar miedo en la sociedad Bueno como gobierno del estado de Veracruz agradecemos las palabras del viceministro de relaciones exteriores y del consul pero sobre todo agradecemos la coordinación inmediata que surgió entre gobiernos representantes del gobierno colombiano y autoridades mexicanas y del gobierno de Veracruz que dio como resultado el rescatar con vida a estas 6 personas y como yo lo había informado el día de ayer hay la presunta comisión de al menos dos delitos por el mismo hecho que se están investigando o con Jesucristo con Jesucristo que no Gracias.